¡Hola Aulita a todos de nuevo! Bueno, pues hoy quiero animaros a suscribiros, ¿vale? Llevo varias semanas súper estancada y es que quiero seguir creciendo y tal y digo, venga pues animaros, que no cuesta nada, es gratuito y si os gusta lo que hago, ayudarme y suscribiros, ¿vale? Además, si llegamos a 500, que me está costando, así que necesito un empujón hacemos sorteo, ¿vale? Así que ya os digo, suscribiros y ayudarme Bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues hoy vengo a enseñaros unas cumplitas de bazar Por supuesto no son de ahora, aquí en donde yo vivo o en muchos sitios estamos confinados por municipios y yo no me puedo mover de mi pueblo no puedo ir a otros sitios, así que todas las compras que vais a ver son compras que ya tenía hechas de hace tiempo, que yo las voy guardando y luego voy haciendo vídeos a medida de que, bueno, pues de que va pasando un poco el tiempo para así poder tener más vídeos, ¿vale? Así que esto son compras de varios bazares pero no de ahora, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar y os enseño esta caja, mirad qué caja más chula A ver, esa es una caja de estas de ordenación es que no os la puedo ni enseñar, es así grandecita ¿Veis? Tiene aquí una cita para llevarla y bueno, pues se abre así y me gustó pues para meter cosas y en verdad pues no sé ni lo que voy a meter porque es bastante grande, mirad caben 12 litros y digo, mira, pues para meter algo lanas o papeles o yo qué sé algo seguro que puedo meter porque ya no sé dónde meter las cosas porque esto de no tener espacio para nuestras propias cosas es un oro Bueno, luego compré este especie de, pone cinta de adorno que me costó 2,99 hace tiempo que la tengo ya de hecho ya la he usado por ejemplo ¿Veis? En esta en esta piruleta que hice en un vídeo ¿Veis? Este tool es una especie como de tool brillante pues es esto que ya lo había usado pero no os lo había enseñado, ¿vale? Mira Pone que trae 5 yardas que será, no sé, como 5 metros, ¿no? Más o menos, será, no sé y de 48 centímetros de ancho y mira es como un color amarillito en conjunto pero luego más bien se ve como y como yo no encontraba tool hace mucho tiempo vi esto y digo, mira, pues esto también está chulo y lo cogí ya os digo esto lo tengo yo ahí desde verano y he usado muy poquito todavía así que tengo pa' un rato luego también tengo este papel de seda que esto lo encontré en un bazar también y bueno, pues mira está bastante chulo porque es la primera vez que lo veo de color de rayitas en este caso yo todos los que veo en el bazar aquí de mi casa son de color de color liso vamos, de colores lisos y este pues está bastante gracioso y bueno, pues para envolver cualquier regalito me pareció muy chulo este creo que me costó 75 céntimos o algo así vale después compré estos pinceles que me costaron 1,80€ porque bueno, pues quiero hacer alguna cosa y tal y es que los pinceles que tengo ya están tan usados que no tienen ya ni pelo así que vi estos y digo, bueno, pues por 1,80€ me los traje encontré por fin las bolsitas estas que tenéis todas de celofán porque las que yo tengo no se cierran las grapo y encontré estas bolsitas y digo, mira, pues están muy bien por fin las encontré no me acuerdo ni en qué bazar fue porque ya os digo, es un popurrí de bazar de mi pueblo de bazares de otros lados que ya ni sé ¿veis? 75 céntimos es autoadisivo y entran 30 después compré en el mismo bazar que compré este que es un bazar, era un bazar muy antiguo yo no sé ni para qué entré ahí pero bueno compré estos detalles navideños que me pareció gracioso el papá noel para hacer unos adornos navideños que quería hacer pero en verdad es que está un poco feo el papá noel perdonad que brilla vamos a sacar un papá noel me gustaron los regalos entran bolitas y regalitos los paquetes de regalos para ponerles en cualquier sitio bueno, pues por no hacerlo y estos son los papás noeles que me parecieron graciosos este está mejor pero hay uno que tiene una cara más rara ¿ves? este tiene la cara como rara no sé bueno que lo quería para ¿veis? este es el que peor está ¿veis? este es el que peor está yo creo porque el ojo no le tiene dentro de ahí sino que tiene el ojo en la mejilla ¿veis? estos no ¿veis? que raro bueno era para pues para hacer un adorno lo vi creo que me costó 75 céntimos y digo bueno y se vino para casa pero no estoy yo muy convencida a ver si se utiliza para algo y si no para el árbol para que la niña lo ponga o cualquier cosa luego compré esto que también me costó 60 céntimos que es una tirita pero de arpillera yo es que soy malísima para empezar las cosas mira es como una tirita de estas pero de arpillera y bueno me pareció mono digo bueno no es el típico lazo de siempre y también se vino conmigo luego encontré este lazo que me costó 1,25€ que no es de de estos de de brillo sino esto es veis que tiene como unas rayitas a mi me gustan mucho estos de las rayitas no sé cómo se llama este material pero me gusta mucho y como es de este color pues para las cosas navideñas me gustó y me lo traje luego encontré esta lanita que todas las sacáis para cuando hacemos los bastidores y me gustó la cogí blanca la sabía de otros colores y están súper bien esta madejilla que no sé ni lo que tiene mira 25 gramos cuesta en 30 céntimos en el bazar de aquí de mi pueblo 30 céntimos vale la madejilla y quien no tiene una madejita para adornar cualquier cosa vale luego tengo por aquí estos palitos que también hace bastante yo creo que les compré en septiembre estos también son de aquí del bazar de mi pueblo les compré hace bastante entran 25 palillos estos son los típicos de las piruletas que se ponen las piruletas de caramelo y son esos y me gustaron vale en 75 céntimos y quiero hacer un adorno navideño así que vamos a ver si sale algo vale a ver con esto lo que podemos hacer después encontré otro básico que también este hace tiempo los típicos imanes que entran 6 unidades son de 2 milímetros no me acuerdo no me acuerdo lo que me costaron ya te digo que esto es hace tiempo que lo tengo no sé si fueron 75 céntimos o algo así vale a ver algún básico más encontré esta que me costó 69 céntimos es una cola blanca de MP no es la azul que sacáis todas porque vosotros sacáis una que es azul que pone extra fuerte esa no la he encontrado pero bueno encontré esta y como el pegamento de barra ese naranjita me va tan bien pues tenía ganas de encontrar la otra digo bueno pues a falta de la otra he encontrado esta pone que tiene múltiples superficies secado rápido y limpio así que bueno mirad tiene una boquilla que está bastante bien y por 69 céntimos la probaré a ver a ver que más hay por aquí que os quiero enseñar pincitas de colores 85 céntimos entran 16 unidades pero ya he usado unas cuantas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 he usado 3 las he puesto seguro que en algún sitio adornando sí me parece que las he puesto en algún snime y están muy graciosas me encantan ya no las he vuelto a ver ni por 85 céntimos están muy graciosas vale después tengo aquí estas figuritas de madera de engranajes de MP que ya todas conocéis y mira no me acuerdo ah mira sí 99 céntimos estas ya estáis hartas de verlas encontré estos sellitos que me parecieron muy cookies y me costaron 1,50€ y bueno pues también se vinieron conmigo me parecieron muy graciosos y era la primera vez que los veía no había nada más que este así que se vinieron conmigo encontré estas pegatinas de plumas estas son de aquí del bazar de mi pueblo las encontré a cena y me traje este paquetillo me costaron 1,50€ de la marca Let's Go que es un poquillo carillo pero es que son como transparentes no sé si lo veis y son como gorditas no son son de 3D y me gustaron mucho y cuando fui al día siguiente ya no había ninguna y mira que había desaparecieron ya no había más así que solo tengo este paquete después encontré también estas aquí en el bazar de mi casa también pues que pone pues make a wish best wishes precious memories bueno pues cositas así sencillitas también un euro de 3D bueno compré estas gomas elásticas que me costaron no lo tiene puesto pero creo que fueron 60 céntimos que también es para hacer una cosita que quiero hacer a ver si sale después tengo aquí estos mini compones que mirad que adorables 69 céntimos y mirad que colores tan bonitos es que están chulísimos tiene 70 unidades y son de un centímetro y son una monada vale también tengo estas mariposas decorativas que son como las que hay en el teddy pero yo en el teddy no las he visto y me las encontré en un bazar hace tiempo son más pequeñitas entran 6 y son a 65 céntimos otro paquetito de estos de mp de figuritas de madera pero en este caso son como bocadillos veis de diferentes tamaños de diferentes formas y también se vinieron conmigo me costaron 99 céntimos igual que estas vamos a ver que más hay por aquí tengo estos tassel a 69 céntimos lo llaman flecos y tienen 6 unidades 69 céntimos y chiquillos pues por no hacerlo mira que terminaditos están y me cogí un paquetito vale después tengo de estas como se llama lentejuelas tengo unas en negro que estas ya las he utilizado para hacer el shaker del cuaderno este que hice de Harry Potter utilicé la lentejuela negra 75 céntimos y la verdad que entra bastante y ya he usado compré esta también 75 céntimos de color azulito porque quiero hacer un albún de bebé para un niño y compré esta de color azulito que también la he utilizado para un shaker navideño así que yo todo lo voy utilizando pero luego os lo enseño y costó 75 céntimos pero veis la diferencia de cantidad en esta entran 20 gramos y en esta entran pues ni lo pone pero vamos que se ve que es menos y por último encontré estas que son de MP estas son de aquí del bazar de mi casa que también las he utilizado para hacer el shaker navideño y también me costaron 75 céntimos pero no lo pone y estas tampoco pone lo que entra así que vale luego tengo estas también de estrellitas que me costaron 60 céntimos y también son muy graciosas estas no están estrenadas y vienen de diferentes colores estas también son de aquí del bazar de mi pueblo es lo único que van trayendo cositas así vale luego tengo estas chapas adhesivas que me gustaron mucho costaron 99 céntimos de la marca MP y bueno pues viene gracias hello wow yes y están bastante chulas también vienen también con su adhesivo ¿veis? ahí no sé si lo veis vamos a abrirlas y lo vemos estas también hace bastante que las tengo estas me las compré yo en verano al bazar que yo voy grande ¿veis? viene con su pegamento y están súper graciosas es que MP tiene muchísimas cosas la verdad ojalá trajeran al bazar de aquí de mi casa este tipo de cositas vale después tengo llaves que me encantan las llaves entre las mariposas y las llaves son lo que más me gusta llavecitas 59 céntimos y entran 1, 2, 3, 4, 5 5 llavecitas ¿no? sí luego tengo estos de poner los lazos que no sé si os acordáis que en otro hall de compras que os enseñé les tenía más pequeñitos y encontré estos más grandes y les cogí 59 céntimos y también se vinieron conmigo luego tengo estos chan de maripositas también de la marca Saphir que me costaron no lo ponen pero creo que fueron 69 céntimos o algo así encontré estas bueno 59 por ahí porque todo me costó igual 59 céntimos estas también por 59 céntimos son florecitas y también estas ya están usadas que les he regalado a personas en Slime Mails luego tengo estos lazitos que me enamoraron también por 59 céntimos me encantaron los lazitos y luego tengo estas últimas tres cositas son de aquí del bazar de mi pueblo que es lo último que han traído han traído esto que son cuadraditos en vez de bolitas de madera que me costaron 60 céntimos y han traído la marca J&E que cuando lo vi digo yo ay la dije a la chinita ay esta es la marca que tenéis que traer y me dice esa solo tiene bolas digo que va si esta gente tiene de todo digo a ver si traes más cositas y mirad son florecitas brillantes que están churísimas que también creo que me costaron 65 o algo así ahora no me acuerdo porque no lo pone y cogi lo mismo pero que son como así como medias perlas así como veis que es plano por aquí de colores de diferentes tamaños y bueno esto es todo lo que os tengo que enseñar todas estas cositas ya os digo que no es todo de una vez ni mucho menos yo voy entrando voy comprando voy mirando y luego lo voy acumulando para haceros el vídeo así que nada espero que os haya gustado todo y por favor suscribiros darme un empujón a ver si llegamos por lo menos a los 500 y podemos sortear porque está costando un montón y nada me despido así que hasta un próximo vídeo adiós